shk h chk persuadina el seguimos ya muchas 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 chicas We rock it in Inca que in Ta in Kimun nor mongen Fe maya in We cha pa in Filclema pua skin to in Ta mun koila somo feimu We cha tu a in We rock it in Incheta Andy Ferrer Millanao Igualito que mi maima de pelo chuzo Y los ojos ashinao Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad Poblo obrera fue la partera de mi identidad De pasaje en mi canto, afalto y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el kimun que llevo dentro Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo Sacándome esta cristiandad Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad Mapuche nieve mulevangua romeo Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeh yeh Quien toca a mi ñuque también me toca a mi En cual mapu pude agua el peñal oleni con chalí Hoy vuelvo a mi ñuque mis manos son pa ti Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir Blanco y millanao, no nos han dominado Mapuche ta in xin, we chat to gain Ta in kimun meu, hemos recuperao Quien es guajin puche we trapa hin Blanco y millanao, no nos han dominado Mapuche ta in xin, we chat to gain Ta in kimun meu, hemos recuperao Quien es guajin puche we trapa hin Hincheta Gonzalo Luanco Castro Criado entre los bóster a mi bosque Tímido como niño de campo Nací sordo, mudo de mi mabudungun Huelu quiñe peumal, veneu tañique bun Realidad cruda se suda Hay más cemento pero igual que se folle Paico, llante ni ruda me saluda Tiuke, Wilkie y chincón No falto de cabros chicos Una sopa de napur Educación chilena nos negó Historia tequila pan, galfucura Exterminio desplegó y nos borró Como galbarino vengo yo Nos cortaron las manos pero coligüe me colocó Como un loco por hablar Mapuche en plena ciudad Nos han robado todo menos el Payentún Identidad y Poloralidad Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral Sembrando resistencia pa cosechar libertad Soy uno masacaje en medio de mi tierra Me fundo yo con ella mirando a las estrellas Maui Ñulepan, Petumule y Weishan Comtañi Puchel, el full moon hoy malán Dañi Shao, Tripa y Nahuel Dañi Ñuque, Millanahuel Oro y feimo de Mueñen Sual han kuымиya nao No nos han dominao Mapuche hashtags en nací Ta in ki mu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!